Luis Leonardo Ortega Montes, entrenador de Tigres de Jalapa de Esgrima, se mostró satisfecho por la cosecha de medallas de los alumnos que participaron en el torneo por imitación de Esgrima celebrado en Puebla. Fuimos invitados a Puebla, al onceavo torneo Mosqueteros, y bueno, afortunadamente nos llevamos ocho medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, y con eso fue que logramos conseguir también el primer lugar como club, entonces nos trajimos el trofeo de campeones de la competencia. La edición once del torneo de los Mosqueteros de Puebla fue preparación rumbo al torneo nacional de Esgrima que se realizará el próximo mes en la Ciudad de México. Como fue en Puebla, evidentemente vinieron de Puebla, fuimos de aquí de Veracruz, de Ciudad de México, también de Tabasco, tuvimos nuestros amigos por allá, y sí, fue una muy buena competencia que nos está sirviendo, bueno, nos sirvió de preparación para lo que viene, que es el segundo selectivo nacional en Ciudad de México a mediados de diciembre. El Club Tigres, con sede en esta ciudad, así como en el puerto de Veracruz, cuenta con más de 30 alumnos, ha intensificado su proversión para el segundo nacional de Esgrima, también se trabaja para Esgrima con un alumno que podría estar en el próximo 20 selectivo nacional en el 2024. Para RTV Más Deportes, en Cámara Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán.